Tenga mucho cuidado con las estafas. Existen varias cuentas en redes sociales que están usando sin autorización la imagen del abogado Jesús Reyes y de su equipo para engañar a personas, estafándoles con supuestos trámites migratorios y consulares. Nuestro único teléfono es el 888-644-3683. Nuestro único WhatsApp es el más 1-305-586-9418. Todas estas cuentas de Facebook que le mostramos a continuación son estafadores. Todas estas cuentas de WhatsApp a continuación son estafadores. Le pedimos que si usted ve estas u otras cuentas usurpando la identidad del abogado Jesús Reyes, por favor denuncie la cuenta, tanto en redes sociales como con las autoridades. Estas personas están estafando a inmigrantes inocentes. Nosotros seguiremos luchando para acabar con este problema y que se haga justicia. Todas estas cuentas bancarias o de CEL no somos nosotros. Nuestra firma no usa CEL. Los pagos se hacen de forma segura, a través de nuestro departamento de finanzas, y solo si la persona tiene un contrato firmado y ya ha tenido una consulta legal en persona o por teléfono con el abogado Jesús Reyes. Nuestras únicas páginas web son jesusreyeslaw.com y jesusreyeslegal.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.